Voy feliz al dulce lugar por fe en Jesús, y luchando a traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé por la fe venceré ahí. Oh si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día y hoy de cantar, ya pasó todo al pan, todo mi pesar. En las olas de tu ron Cristo guardará, mi barquilla llegará hasta el pueblo allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él, es mi rey, tengo fe, sé que venceré. En servir al Salvador, por los valles voy, donde muchas sombras hay, mas seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca fallará, mi Jesús es la luz, él me sostendrá. Oh si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día y hoy de cantar, ya pasó todo al pan, todo mi pesar. Oh si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día y hoy de cantar, ya pasó todo al pan, todo mi pesar. Ya pasó todo al pan, todo mi pesar.